Soy Raúl Robledo Nuño, mi México del futuro es tener más ambiente, como poder tener medios más económicos, más hospitales, una mejor educación, poder áreas verdes, los animales que tengan un mejor ambiente que el que tienen ahorita, una mejor vida para todo el ser humano, ser vivo de aquí, de México, y que haga menos drogas, que ayuden a las personas.